El plan maestro que prepara Fernando Hierro para el traspaso de Alexis Vega al Cruz Azul. Bienvenidos al canal aficionado Sorgiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. El rebaño está preparando su siguiente torneo para el clausura 2024 y en conjunto con Fernando Gago y Fernando Hierro, ya están decidiendo qué hacer con el equipo, a quién echaron y a quién mantener. El día de ayer se hizo oficial la salida de un jugador más, pues Gago decidió no mantener en su equipo a Christian Calderón debido a constantes indisciplinas y el chicote dejó a Chivas al no ser renovado. Ahora podría haber trabajo que prácticamente es un hecho. Se trata de Alexis Vega, quien tampoco tiene cupo en las Chivas de Gago, por lo que ya está negociando con Cruz Azul para su traspaso. Aquí es donde entra Fernando Hierro haciendo una maravillosa jugada. Cruz de Alexis Vega está a unos días de poder irse libre con otro club al no renovar contrato. Pero Hierro ya aseguró venderlo al Cruz Azul en aproximadamente 3.5 millones de dólares. Así evitó que se fuera gratis de Chivas. Y no solo eso, pues también ganó dinero. Comenta abajo tu opinión.